...pedazo de partido, ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo. Y el Ponte Preta, les habla Carlos Martínez. Hoy contaremos con los inestimables comentarios técnicos de Maldini. Un placer acompañarte, Carlos. Saludos a los espectadores. Balón abierto hacia el banderín. La pone otra vez. Una gran jugada por la izquierda. Sacarán petróleo de ahí. ¡Ponte Preta! ¡No le están dando mucho trabajo al portero rival! ¡Que digamos! ¡Hace genial! Menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? Vaya, lo han pillado en fuera de juego. ¡Nueva suerte! Avanza en solitario. Abre el balón a la esquina. ¡Venta la genialidad! No se han perdido ningún gol. Una entrada dura. Limpia. Aquí está el...